cómo están amigos gamer bienvenidos a un nuevo vídeo de robert game store la tienda de videojuegos más grande del ecuador en esta ocasión les queremos hablar de un tema que nos pasa a todos los que hemos comprado y tenemos la playstation 5 ya sea la FAT o sea el modelo anterior o la actual que es la Slim siempre tenemos la opción de la consola en color blanco salvo en la FAT que sólo ha tenido una edición limitada o edición especial que es la que todos conocemos la de marvel de spiderman 2 que viene con las carcasas con un diseño único que la diferencia de las demás también viene con el mando así mismo personalizado edición limitada siendo esta igual en lo que es funcionamiento solamente cambia la edición y te incluye el juego de spiderman 2 de ahí todas las consolas de play 5 vienen en color blanco ambas tapas ya sea la versión que tiene el lector o la versión solo digital entonces en esta ocasión les queremos mostrar pues algunas alternativas que tenemos para cambiar eso de ahí pues ya no está solamente con el color blanco y a continuación te vamos a presentar o te voy a mostrar primero cómo se hace el cambio y las que tenemos disponibles en nuestra tienda para que bueno preguntes por ellas tenemos son seis diferentes colores de tapas y digamos tapas genéricas por decir sí y tenemos una que es original que se les voy a mostrar al último así que acompáñenos a ver este nuevo vídeo primero pues colocamos nuestra playstation 5 FAT ponemos de manera horizontal para poderla desconectar pues si la tenemos vertical o si la tenemos horizontal y la queremos cambiar al sentido contrario debemos esperar una media hora después de haber apagado para que el metal líquido esté tranquilo y no de pronto no haya ningún accidente luego procedemos a ponerlo así como horizontal y para retirar las tapas lo que hacemos simplemente es hacer un ligero empuje o jalamos hacia arriba un poquito y hacemos para atrás y ahí sale en la tapa está la tapa superior y así mismo la miramos al otro lado siempre es del lado de la esquina de la parte de atrás no hacemos eso jalamos y para acá y salen las tapas entonces aquí tengo unas unas tapas de la FAT con lector de disco color rojo aquí tenemos la parte de abajo y esta es la parte de arriba la que es del lector tenemos este rojo que es del lector tiene la ranura para poner los discos entonces la ponemos así ahí ahora déjame ver cómo es esto ahí y solamente se empuja un poquito ahí está ya cuando suena así quiere decir que ya está y vamos a poner la parte de arriba si vemos la parte de aquí es ahí suena y ya está lista entonces ahí tenemos nuestra consola playstation 5 FAT con su carcasa roja vamos a apreciarla se ve increíble vamos a probar estas lilas que están muy 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 bonitas miren ese color bacansísima muy buenas simplemente digamos que estas no tienen la licencia de playstation pero funcionan perfectamente o sea van a hacer desempeñar exactamente el mismo trabajo que las originales solo que estas son económicas digamos así ahí está de este lado y vamos por el otro lado hay muchas tapas por aquí así es así mismo tenemos ahí que embone y ahí está y aquí tenemos el segundo playstation 5 cuando las segundas tapas de play 5 y aquí tenemos una play 5 con su cubierta lila morada como le quieran llamar miren que guapa que se la vea la edición del lector de discos muy bonita la consola vamos a colocar a las siguientes que son las de color azul a ver aquí bueno estas han estado un poquito guardadas pero bueno esta aquí es la parte de abajo y la parte de arriba es esta que está acá simplemente lo vamos a colocar y tenemos el tercer la tercera carcasa ahí está en color azul 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 marcado el siguiente marido eso es un color oscuro azul eléctrico no sé más o menos decirles el color exalto pero es un color así como como el emelec no sé ustedes qué opinan pero se ve increíble le da otra cara a la consola este es el tercero vamos por el cuarto tenemos de aquí que son no sé como crema sí parece que es un crema sí es como un color como como amarillo como medio crema no sé ustedes que son expertos en colores o bueno si hay algún experto en colores que me diga de qué color es porque el color como amarillito como crema qué opinan de ese color y déjenme en los comentarios qué color les ha gustado de los que han visto tenemos éstas de color gris vacan si se baja un color como gris casi blanco hueso bueno blanco sino es como como gris mismo el color como medio gris casi no se aprecia mucho aquí siempre hay diferencias y vemos el blanco ahí vemos las dos tapas no el blanco y el gris que les digo se dan cuenta que es más oscurito el que está puesto en la consola si hacemos una comparación con la que está a la derecha que es la blanca espero que tengan una idea más o menos de cómo es y aquí tenemos el color que creo que la mayoría no nos gusta es el color negro digo tiene un poquito de bueno estaba guardado no está rayado ni nada pero bueno es solamente para ejemplificar y ahí está una play 5 fat con lector con su carcasa negra en lo que me respecta en la play 5 pues yo recomiendo que es bueno que compren la carcasa o si no bueno es diferente no no caso está separado totalmente de la consola este plástico equipo son tapas que se salen que se pueden sacar que se puedan retirar fácilmente y la puedes decorar ahí si lo puedes pedir un sticker pero por algo bonito que se vea chévere la play esta carcasa negra que está increíble y esas han sido las seis carcasas que tenemos disponibles en lo que son las copias no las baratas pero observar pues la consola aquí está en su posición posición normal digamos así y aquí están las carcasas blancas las originales que tienen el logo las de aquí como pudieron observar no tienen este logo de aquí el de playstation y bueno también creo que no tiene esto de aquí los símbolos de playstation que es para medir la distancia donde se pone la la base cuando la pones en posición horizontal no tiene eso y tampoco las que son copias pero el original sí y ahora para el último he dejado las que son las carcasas originales de playstation y si vamos a hacer si vamos a hacer una comparación a ver uno dos tres bueno si vamos a hacer una comparación entre la presentación de las carcasas pues es obvio que nos vamos a dar cuenta de cuál es la original y cuál es la copia y aquí está la presentación de una de las copias que les mostré y miren es un cartón café no tiene nada más que nos indica a salvo esto de aquí que viene con un código de barras incluso pero se lo te dice el color de la carcasa y viene así simple un cafecito y bueno pues en el interior vienen las carcasas así con un plástico en medio viene otro cartón y aquí está la otra carcasa esta es una esta es una carcasa para la FAT que fue una de las que le probamos a la consola que está aquí y también hay para las que son digitales pues han sacado pues para ambos modelos y aquí tenemos también el cartón donde viene la carcasa para la digital y si hacemos una comparación pues la digital es más fina pues por obvias razones la de acá la del lector es más rocita la parte donde va al lector pues tiene que ser más grande la caja y así mismo la presentación de la digital viene así mismo con una etiqueta que te indica el color aquí tenemos una carcasa que viene en color negro para la FAT digital que también está increíble de ese mismo tono de la que tengo acá al lado mío y así mismo no tengo la digital si no la pusiera la aprobada pero no dispongo de la digital FAT y así es la presentación de las carcasas genéricas y a continuación les presento de una original FAT con lector es la camuflada dice playstation 5 console cover o si no consola presencia 5 dice tapas de consola presencia 5 porque está en portugués bueno aquí está en inglés aquí está en francés y portugués pero ahí están las dos tapitas originales este es el camuflado me gusta bastantísimo ese color algunos la mayoría nos gusta y bueno camuflada más que todo cuando la vida oportunidad y porque combina con el dual sense que tengo que es el camuflado verde ahí está vacantísimo entonces vamos a sacarlas vamos a hacer el unboxing de este de aquí vamos a sacar la cajita vamos a abrirla aquí dice algo más bueno dice explora nuevas fronteras de juego con las cubiertas camuflaje gris de la consola presencia 5 hechas por playstation dice combina las con un control inalámbrico dual sense a juego para completar la apariencia por eso ahí está para completar apariencia si tienes una negra como placa negra roja etcétera etcétera bueno ya saben ustedes pero no existe un producto mejor en esto de aquí por lo menos que el original se vamos a abrirla bonito caja blanca y las carcasas vienen con su respectiva división guau mira con las tapitas con ese plástico que es bonito y aquí dentro viene una división de cartón y aquí vienen unas instrucciones dice cubiertas de la consola playstation 5 edición digital dice cubiertas de la consola playstation 5 y abajo dice cubiertas de la consola playstation 5 edición digital usada en este instructivo se pone de ambas versiones claro si aquí estaban las versiones entonces simplemente bueno yo vi que era conector por eso las tengo porque yo tengo play 5 conector entonces vamos a ver no sé esto un lado primero vamos a preparar a la play 5 y vamos a ponerle la que no tiene lector del lado que no está el lector perdón claro esto es otra cosa miren aquí te viene el loguito de playstation mira el logo de playstation ahí ahí para que lo veas de blanco no sé si se ve ahí bueno aquí está el loguito de playstation y esto viene así uy qué bonito nos vamos a la guerra con esta consola guau mirenla increíble se ve muy 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 bonito muy bonito se ve definitivamente está increíble por eso siempre me gusta decirle a los clientes no hay nada como el original claro que tampoco puedo decir chuta no no sirven las copias las copias también están bacanas o sea si no tengo si no tengo para comprar la original puedo comprar la copia que también está muy bien o sea no hay ningún problema en eso ya cuestión de gustos cuestión de si tienes el dinero para comprar los originales porque los originales son más caras guau miren ahí está guau que increíble que se ve se ve tan bonita tan bonita tan tan increíble tan ahí está la playstation 5 y aquí está el tuve el 6 camuflado qué combinación me gusta me encanta está increíble como les decía no tiene mucho que ver si te gusta el color bueno cómprala si no tienes no te alcanza claro puedes comprar la alternativa que son las genéricas que también están muy bien incluso por ejemplo si quieres comprar la de spiderman la de spiderman está súper escasa no hay no se encuentra así nomás la carcasa de la consola de spiderman incluso tengo amigos que la han comprado la han traído por encargo y les ha salido casi en 200 dólares alguna vez la vi publicada en amazon y así mismo 200 dólares en amazon pero eso por los revendedores claro por supuesto porque no hay o sea sale a la venta y se agota enseguida y los revendedores la venden más cara mucho más cara pero ya tenemos las copias como alternativa igual tú le puedes poner algún diseño aunque yo no comparto eso de pegarle plásticos porque se daña el plástico el vinil ese tiene un pegamento que es bien fuerte y luego si te arrepientes no te gusta y quieres poner el otro para sacarlo va a ser un problema bueno no les canso más espero que les haya gustado este vídeo de las cubiertas de la playstation 5 fad con lector y bueno ahí coméntame cuál fue la que más te gustó si te gustó la camuflada si te gustó la negra la fucsia el azul la roja la que parecía amarillo la que es crema o dime qué color te quedas con la blanca no más le pegas un sticker no sé qué hiciste tú si tienes play 5 coméntanos de qué color la tienes la cubierta de la play 5 qué color te gustaría ponerle y si es la con lector o la digital déjame en los comentarios de qué quieres que hable la próxima en el próximo vídeo les agradezco mucho por su atención nos vemos en un próximo vídeo chau chau